... Bueno amigos, aquí estamos otra vez. Hoy os voy a hablar de la cebolleta. En este caso vamos a tocar la cebolleta que se llama una por mil. Empezaremos a plantarla en octubre, noviembre más o menos... ...y así de cada Navidad ya estaremos cogiendo las primeras cebolletas. Fijaros, cuando las empezamos a plantar, lo que vamos a hacer es dejarla secar. Una vez que se sacan, luego vamos a sacar unas cuantas y así lo veis bien. Pero se dejan secar y se nos van a quedar más o menos así, un poquito más gorditas. Eso sí, estas ya estarían demasiado secas. Si veis que tenemos alguna que viene así en ramillete, pues más bien lo que vamos a plantar va a ser esto. Pensad que cuando las vayamos a plantar, las vamos a plantar a poquita profundidad, más o menos unos 10 centímetros. Con eso sería suficiente. Y viene a ser igual que un bulbo. Así que cogeríamos así y la parte superior sería la que nos quedase en esta posición. Y este trocito de aquí sería el que mantendríamos en la superficie. Bueno, pues ya veis, estas son unas plantas que plantamos una, solamente con una y fijaros el ramillete que sale. Por eso les llamamos una por mil. Y en este caso no es como en la cebolla, que cuando vemos que sale la flor, se la quitamos para que engorde. Aquí no. Si dejamos la flor no pasaría nada. En el caso de la cebolla, muchas veces, también vais a ver que aparte de que les quitaríamos este tallo, lo que hacemos también es doblarlas. Las aplastamos las cebollas. ¿Para qué? Pues sobre todo para que el bulbo ya engrose. ¿Cuándo se va a hacer esto? Pues cuando la planta haya llegado a su crecimiento total. Lo vamos a ver porque sobre todo la base del tallo está ya muy gordita. Ahora, en este caso, ya veis, con una azoleta lo que voy a hacer es sacar todo este grupo de aquí para que veáis cómo son. ¿Cómo sabemos que estas ya están buenas? Bueno, pues fijaros, estas de aquí son muy finitas y estas ya han engordado bastante. Así que ya desde aquí le vamos a dar un golpe con la azoleta y la sacamos. Bueno, cuando vayamos a dejarlas secar para poderlas plantar al año que viene, acordaos que tenemos que quitarle lo que es todo el tallo. Las dejaríamos así y directamente, que se queden secas. Bueno, amigos, pues eso era todo con lo de las cebolletas. Así que me voy a quedar limpiando estas fresas porque, fijaros, ya tenemos todas las fresas saliendo y tengo un montón de malas hierbas. Así que con el zarcillo, aquí me quedo. Nos vemos otro día.